...Horacio Roura. Vamos a dar comienzo. Previamente vamos a pedirle a los fotógrafos que por favor liberen el sector central, así las cámaras pueden tomar. Y damos comienzo entonces escuchando las palabras del señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todas. Gracias por venir. La idea de este encuentro tiene que ver con agregar alguna precisión respecto de una norma que fue publicada en el boletín oficial en el día de hoy, que tiene que ver con el rol del Estado interviniendo en la economía en forma inteligente. Esta idea de analizar cada uno de los aspectos del Estado que pueden mejorarse en este sentido. Y tiene que ver con el registro de subsidios e incentivos que como mencionaba fue publicado a partir del decreto de la Presidenta 2172 del 2012 que ha sido publicado hoy y que tiene el objetivo de que todos los organismos del Estado registremos toda autorización, otorgamiento, ejecución de subsidios o beneficios que el Estado dé al sector privado y por otra parte se registre ahí y se conforme un padrón de beneficiarios del sector privado. El registro lo vamos a llevar acá en el Ministerio pero va a involucrar el trabajo conjunto y esa es la idea ir cada vez administrando mejor desde el Estado este tipo de políticas. Va a ser llevado adelante por este Ministerio pero como decía y con la ayuda informática de la AFIP ahora lo va a explicar Axel con mucho mejor detalle pero va a involucrar el trabajo conjunto de todas las reparticiones. Por eso me acompañan acá varios ministros que van a tener que ver con el tema y que van a ser usuarios porque en definitiva es un ida y vuelta porque la idea no es sólo conformar este registro para ordenarnos sino que a su vez utilizarlo como herramienta para hacer política no solamente desde el Ministerio de Economía sino claramente en cada una de las reparticiones. Con lo cual le voy a dar la palabra a Axel para explicarlo un poco mejor y después quedamos abiertos a algunas preguntas que pudieran suscitarse. Sí, bueno, muy buenos días. Muchas gracias Hernán. Tal como decía recién el Ministro lo que estamos presentando hoy que es la implementación del decreto 2172 publicado hoy en el boletín oficial es la conformación de un registro único de subsidios e incentivos para lo que serían todas las dependencias del Estado argentino todos los ministerios y del Poder Ejecutivo. El propósito básicamente es avanzar todavía más en la coordinación de diferentes políticas productivas y en la medición de su impacto económico con una fuerte coordinación y cooperación entre las diferentes dependencias que hoy están actuando a través del Poder Ejecutivo en áreas vinculadas con la producción, el empleo, la competitividad y que forman parte de la batería de políticas que implementa el Gobierno Nacional para la transformación de la economía que se encuentra en curso. Tal como decía Hernán, nosotros estamos desde el año 2003 implementando un proceso de desarrollo económico que apunta al crecimiento con inclusión social lo cual involucra dos elementos de los que hemos hablado mucho y por eso esta tarea también recae sobre específicamente mi Secretaría pero en particular la Subsecretaría de Competitividad, de Coordinación y Competitividad porque estamos haciendo un enorme esfuerzo encaminado a la reindustrialización del país que viene a ni más ni menos que a revertir la nefasta época iniciada con la dictadura militar donde el país fue sometido a un proceso justamente de desindustrialización, financiarización, tercerización de su economía que tuvo los resultados que todos conocemos y que fueron coronados por la crisis de 2001 y 2002. ¡Gracias! ¡Gracias!